Muchos de los enfermos, los pacientes que han tenido lecho regalo, de medicina saben un montón, pero de ortografía, nada. En el puesto 17, una mujer que conoce todas las reglas de la medicina, pero necesita un trasplante urgente de reglas ortográficas. La nota que vamos a ver ahora es una nota que nos toca muy profundamente. Me refiero a la enfermera. Te pregunto algo, ¿te tiroteaban mucho los pacientes? Hay unos tiroteos, pero de ahí... ¿Y regalitos? Regalos son muchos. Ah, 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 te decía señora, regalitos muchos, muchos lindos. Lindos. Sobre todo un paciente agradecido. ¿Cómo se dice en la guardia? En la guardia se dice PH. ¿Ah? ¿Saben qué significa PH? Paciente agradecido. Se ve que tuviste muchos. En la guardia se dice PH. Paciente agradecido. Agradecido. Agradecido.